Por el momento el comportamiento de la estructura defensiva del ciclón es aceptable. Churín pelea, va Novik, de vuelta Churín, Rojas para Cerro, pisa al área, va Rojitas, Rojitas, golpe de taco para Novik, se llevó de taco también, Novik, tiró, ¡goooooooool! Asoció eficacia con Lujo Cerro, primer golpe de taco, el de Rojas, segundo golpe de taco con gancho de Novik, la resolución de Zurda colocando esa pelota, ¡fabuloso el gol! El ciclón amplía la ventaja, Hernán Novik y esta joyita para dejar Cerro 2.